Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En este video voy a hacer una rutina de mañana que me la han pedido muchísimo porque hace ratito no hacía este tipo de videos. Entonces lo primero que yo hago cuando me levanto es por supuesto saludar a Fiona que siempre está conmigo, que siempre está a mi ladito y se despierta conmigo o mejor es ella la que me despierta. Después tomo mi celular para revisar mis notificaciones, redes sociales y como pueden ver también Fiona quiere revisar todo conmigo, no me desampara. Entonces aquí me la paso un ratito hasta que se me quita como el sueño, la pereza y allí ya me levanto de la cama. Me pongo mis sandalias y lo primero que hago es dirigirme a la cocina porque siempre me levanto con mucha hambre. El día de hoy vamos a prepararnos un chocomilk con unos pancitos, con mantequilla y mermelada, queso y huevitos. Entonces aquí estoy sirviendo la leche en el pocillo y poniéndola a calentar. Ahora voy a hacer los huevitos, entonces voy a poner un poquito de aceite de oliva en la cacerola y voy a poner dos huevos. A los huevos me gusta ponerle sal, pero aquí ocurrió un pequeño accidente. Si ustedes me siguen de hace rato ya saben que soy un poco desastre en la cocina, aquí queda la evidencia. Así que me tocó poner dos huevos más y solucionaba el problema. Cuando están listos los pongo en el plato, le pongo un poquito de mantequilla y mermelada a mis pancitos. Y después me parto un pedacito de queso Oaxaca, que es uno de mis quesos favoritos, está delicioso. Lo tienen que probar derretido en el chocomilk o en el chocolate, sabe delicioso, pero hoy me lo voy a comer por fuera. Después llevo los platos a la mesa y desayuno mientras miro mi celular. Cuando termino llevo los platos nuevamente a la cocina y los lavo porque me gusta siempre mantener todo muy limpio y muy organizado. No me gusta mantener platos sucios en la cocina. Después me dirijo nuevamente a mi habitación y organizo mis almohadas, mis cobijas, mis sábanas, todo para que la habitación esté fresca. Ustedes saben que ahorita estoy viviendo en una ciudad que hace mucho calor, entonces ver como que todo así reblujado me da más calor. Así que siempre me gusta mantener todo ordenadito. Ahora me voy al baño. Como hoy no me voy a lavar el cabello, me lo recojo en un rollito en la parte de arriba y simplemente me ducho. Al salir del baño voy y elijo mi outfit. El día de hoy elegí algo básico, una blusita con falda negra y cinturón. Me suelto el cabello, simplemente lo acomodo y listo. Ahora me voy a trabajar un rato. Quiero contarles que ahorita yo estoy montando una agencia de marketing digital donde estoy asesorando marcas e influenciadores que quieren crecer en redes sociales. Entonces a esto me dedico por ahí unas dos o tres horitas al día a generar el contenido de esta página que aquí se las voy a dejar para que me sigan. Y allí lo que hacemos es ofrecerle asesorías a marcas y a influenciadores que quieren aumentar sus ventas, aumentar sus seguidores. Les diseñamos todo un plan de acción para que lo implementen en sus redes sociales. Está súper cool para que vayan y me sigan por allí. Y yo soy la que da directamente las asesorías por si me quieren pedir alguna. Yo feliz. Ok, y ahora lo que hago es irme a maquillar antes de salir. El día de hoy tengo un almuerzo o una comida, como le llaman aquí en México. Aquí todo es al revés. El almuerzo es la comida y la comida es la cena y viceversa. Pero entonces lo que hago es ponerme un poquitito de corrector, polvo, me maquillo mis cejas. Aquí me estoy poniendo la pestañina, un poquitito de labial, rubor y estoy lista. Y ahora sí me voy a mi almuerzo comida. Les mando un besito y espero que les haya gustado muchísimo este video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!